Hola mis niños, bueno vamos a trabajar hoy aquí septiembre 30, página 85, 86, septiembre 30 listo y vamos a ver hoy, pintar en paint pint, 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 bueno entonces vamos a abrir acá una página de paint, ya saben cómo se abre, ¿cierto? Inicio, accesorios, pint, aquí está listo, alright, listo, empezamos, dice pintar en paint, estamos en la página 86 no sé si a ustedes les sale igual, miren acá me sale un 86 gigante no sé si les sale el mismo, por favor busquen, el título es pintar en paint dice el lienzo es el espacio en blanco que tenemos para dibujar o pintar, o sea este espacio dice una casi serpiente eso se llama lienzo, ¿listo? podemos definir el tamaño del lienzo desde el menú imagen, atributos o cambiarlo manualmente posicionando el cursor en uno de los puntitos que hay en mitad del borde o en la esquina o sea en estos puntitos que hay acá pongo acá se hace más grande o acá se hace más grande la verdad es que es más fácil que ponerse uno a menú sin embargo vamos a mirar acá en este caso hace archivos me dicen que menú imagen, atributos no, aquí no es entonces tirarlo, voltear cambiar de tamaño acá tamaño vertical 100 100 100 a ver si yo por ejemplo lo pongo acá en 80 le voy a aceptar se hace más chiquitín ¿si ven? entonces ahí en 100 y le doy por ejemplo en 150 uy guau quedó en toda la hoja no pongámoslo en 50 y más bien lo hacemos grande con esto acá así así ¿listo? bueno así se puede ampliar el lienzo ¿listo? cambiarlo hacerlo más chiquito hacerlo más grande ok ahora para dibujar disponemos de diferentes herramientas vamos a verlas muy detenidamente el lápiz que está aquí mírenlo lápiz con el botón izquierdo del ratón pulsado del mouse dibuja un trazo a mano alzada con el grosor y color que seleccionemos entonces por ejemplo yo escojo aquí el lápiz tomo el mouse lo voy a oprimir el botón izquierdo y sin soltarlo empiezo a dibujar bueno ahí sí lo tuve que soltar porque voy a dibujar una carita feliz aquí no lo estoy soltando hasta que hice todo el círculo y ¡pam! solté ¿listo? ese es el lápiz resulta que yo puedo cambiarle el grosor aquí donde están estas líneas miren puedo usar este que es un poco más gruesito miren cómo me sale recuerden que es con el mouse pulsado ¡ah! ¿listo? porque si yo lo suelto entonces tengo que volver a empezar me van a quedar las líneas por ejemplo miren acá lo solté lo solté ¿sí ven? tengo que volverlo a poner ahí exactamente lo volví a soltar exactamente lo volví a soltar lo volví a soltar ¿sí? bueno también se puede también se puede a ver ¿qué más sigue? el pincel el pincel bueno acá están las opciones de pinceles ¿sí? el pincel funciona como un pincel ¿sí? como el que uso María de los Ángeles para pintar ¿qué días ha sido espectacular el dibujo? bueno esos pinceles pero este es un pincel virtual se puede variar el color y el grosor igual que el lápiz pero se puede variar el grosor de la línea entonces por ejemplo acá tenemos varios pinceles yo puedo escoger este miren cómo pintas cojo un color y empiezo ¿qué está pasando? a ver si no me gusta hacemos el grande pinta súper súper rojo ¿sí ven? súper rojo súper rojo pinta súper rojo ¿listo? ¿qué pasa si uso este otro pincel? miren cómo pinta pinta un poco más ¿se dan cuenta del efecto? tengo que pasarlo doble vez para que me quede el rojo bien intenso y bien fuerte porque fíjense si yo lo paso una sola vez cómo me queda el efecto del rojo ¿sí ven? como clarito como entonces al pasarlo varias veces ahí sí me empieza a crear un rojo más intenso y sin espacios en blanco como me gusta a mí en espacios en blanco pero tenemos otro pincel es este que está acá ¿sí ven? hay tres opciones de pincel y este es un poquito más delgado que el anterior pero tiene el mismo efecto ¿sí ven? hay que pasarlo varias veces para que el rojo quede totalmente intenso bueno el color en este caso el rojo ahora yo puedo cambiar el grosor con esto miren más delgada y si pongo la delgadita me queda así ¿sí ven? entonces eso varía dependiendo de los espacios que vaya a dibujar en este caso como es un espacio grande pues entonces cojo el más grande para poder terminar más rápido y me salí ¡ay! ¡qué belleza! ¡qué belleza! ¡ay! me salí bueno pero la idea es esa ¿listo? y si se dieron cuenta bueno repito los que tienen esta ya este como esta actualización del computador los tres pinceles me salen acá estos que salen acá no son pinceles son otra cosa esos son marcadores y son pinceles bueno se llama pinceles gráficos acá pero son como lapiceritos crayolas color y aerógrafo que es el que más me gusta a mí también y acá en las líneas es donde yo puedo cambiar el grosor ¿listo? entonces supongamos que queremos dibujar la carita feliz carita feliz hagámoslo con este con el grande empiezo a colorear la carita feliz si ven que como es el espacio grande sencillamente pues es más rápido usar el más grande al usar el chiquitín pues no voy a morar más en colorear listo pero como se me borró entonces yo voy a dibujar la carita otra vez listo y ahí empiezo a crear dibujos bueno sigamos acá en el libro para colorear eso es el pincel el lápiz y el pincel para colorear también tenemos otras herramientas como el aerógrafo que es esta acá la encontramos aquí está usemos un color morado y acá el grande también miren lo que hace el aerógrafo ay me encanta me encanta miren escribiré mi nombre este me encanta es mi favorito colorea con puntos como un pote de spray sí o sencillamente yo puedo hacerlo bueno más pequeñín usemos un azul y empiezo a crear así como efectos como si fuera nievecita sí ven es súper chévere o sea las herramientas de paint son súper chéveres porque uno puede crear dibujos con efectos y uno puede inventarse ahí cosas súper originales súper chéveres súper cool como hablan los chicos me toca hablar con ustedes para que no sentirme tan abuelita así listo tan 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 ¿se ven? qué chévere súper chévere el aerógrafo es mi favorito y el tarro de pintura que es el que cubre que en este caso está acá mírenlo al lado del lápiz el tarro de pintura cubre con color una región cerrada por ejemplo miren lo que vamos a hacer con este con este corazón que está acá pintado no es necesario coger el pincel sino que con el tarro de pintura le doy acá y lo coloreo entonces el hecho de que la esté la línea cerrada me ayuda a pintarlo ¿qué pasa si yo le doy con el tarro? le pego con el tarro ¿qué pasa si yo le doy con el tarro? pintemos este también porque está purecito se ve feo porque ya está ese se ve feo este es lo más bonito entonces ¿qué pasa? miren lo que pasa si yo le doy afuera wow quedó súper chévere mi nombre y miren lo que dice Vianzul con el aerógrafo ¡qué genial! ¡ay! esto parece en luces miren esto de aquí parecen luces de esto de aquí parecen luces de luces de qué de de navidad de los fuegos artificiales de navidad ¿cierto? que súper chévere se puede crear un efecto así ¿sí ven? entonces el tarro de pintura me ayuda a eso entonces ahora digo ¡ay no! ese color no voy a poner un color clarito ¡tan! ¿sí ven? digo ¡ay! no quiero poner un azul intenso ¡tan! ¿listo? entonces imagínense por ejemplo para hacer un dibujo como del océano o como del cielo o de espalces así grandes ese es perfecto ¿sí ven? que súper genial bueno si ustedes tienen computador y pueden trabajarlo por favor háganlo porque se van a divertir muchísimo es súper chévere bueno pongámoslo ahora en blanco para que quede ah pero el negro se vea más chévere mejor así ¡já! ¡listo! entonces ahora vamos a acá responder las preguntas dice ¿cómo se dibujan figuras geométricas con pint? bien acá resulta que hay una opción donde tenemos figuras miren acá vamos a hacer un cuadrado ¡ups! chémolo entonces un color que se vea porque ¡ay! ¿qué pasó? yo quiero negro ok pero ¿qué pasó? ¿dónde quedó el cuadrado? ¿dónde quedó el cuadrado? ¿se fue? ¡ay! se fue bueno vamos a hacerlo acá dice aquí está el cuadrado entonces ahora ¿por qué no se ve? ¡ajaja! porque tengo línea blanca ¡ajaja! otra vez ahora sí y entonces resulta que yo le quiero echar el cuadrado verde y te lo echo verde ¡listo! acá creo otra forma hagamos un círculo y hace círculo echemosle gris con el pote pintura ¡listo! ¡ay! no, 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 no ¡ay! ¡canzón! me borró listo listo así y acá se pueden crear las figuras ¿listo? ustedes sencillamente le dan lo crean digamos este lo hacemos por acá otro color así ¿listo? ¡ay! otra vez bueno el hecho es que así y se hacen las así se hacen las 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 en el icono de formas ¡ay! en el icono de formas seleccionamos la figura seleccionamos la figura y con el mouse la creamos en el lienzo. Es muy importante el mouse, mantener el mouse oprimido al botón izquierdo, ¿listo? O sea, les voy a explicar aquí algo con respecto a esto, miren, por ejemplo, a ver, yo tengo acá el tarro de pintura, cogemos el blanco, ¿listo? Resulta que yo quiero hacer este triángulo, fíjense, yo quiero hacer el triángulo, ay ya, yo les piché el triángulo ya y le hago clic acá, ¿ya hizo el triángulo? No, yo selecciono la figura, en este caso el triángulo, me ubico en el lienzo, oprimo el mouse izquierdo, lo arrastro y me empieza a crear, lo puedo crear grande o pequeño y ya moviendo el mouse. Cuando ya lo tenga del tamaño que quiero, suelto el mouse y ya me queda dibujado. Y ya después lo que hago es dibujarlo, esto, perdón, colorearlo. ¿Listo? Listo. Siempre me hace lo mismo, allá, listo, ya, ¿listo? Entonces, por eso, en el icono de forma seleccionamos la figura y con el mouse lo creamos en el lienzo. Recuerden siempre el mouse izquierdo, el botón izquierdo del mouse, perdón, oprimirlo y se arrastre. ¿Listo? Ahora dice, une con una línea el tipo de trazo que hace cada herramienta. Ay, esto está muy, muy, muy fácil. Entonces, a ver, vamos a hacerlo juntos, juntos. Miren esta forma, recuerden la que yo hice, como si fuera la de, ¿a de qué? La de diciembre, eso se llama aerógrafo, ¿listo? Lo van a unir y van a mirar el icono, miren el aerógrafo. El icono del aerógrafo es este que está acá, este que está acá atrás, este que está acá, como si fuera un spray, una laca. ¿Listo? En la segunda, como pueden ver, se están dibujando figuras. ¿Sí? Figuras, se están pintando figuras. ¿Con qué se hace esto? Se puede hacer, miren, si yo uso el pincel número uno, miren lo que puedo crear. Y si yo uso el lápiz, miren lo que puedo crear. Miren la diferencia del lápiz. Con el pincel número uno. No es mucho la diferencia, ¿se dan cuenta? No es mucho la diferencia. Pero, si nosotros vamos a mirar, nosotros generalmente escribimos con lápiz. Entonces, en este caso, luna, que está escrito, iría con lápiz, así. Y los dibujos irían con el pincel, así. El relleno de color es con el tarro de pintura, así. Y la de los fuegos artificiales es con el aerógrafo, así. ¿Listo? Recuerden, por favor, hacerlo con color diferente, para que no se me vayan a confundir. Y también yo no me vaya a confundir cuando les vaya a revisar. Por favor, gracias. Bueno, el siguiente ejercicio, que está aquí, bueno, voy a dejarles ahí un momentito más para que puedan mirar, aunque bueno, lo sé. Quería explicarles dónde dice luna, a dónde están las figuras geométricas, por si acaso. Porque, como vimos, realmente es muy parecido al trazo, pero generalmente uno escribe es con el lápiz. ¿Sí? Bueno, el siguiente es de práctica. Dice, abre Pint, selecciona un tamaño del lienzo o área de dibujo, el que ustedes quieran. Selecciona uno de los colores de la galería, luego hacen clic en los pinceles, selecciona el grueso del trazo que quieran, y después van a dibujar un rostro, un animal o el objeto que quieran. ¿Listo? Entonces, es un ejercicio de práctica, ¿vale? Los que puedan hacerlo, claro está. Los que no, pues bueno, ahí lo importante es que vayamos aprendiendo. Y listo, mis niños hermosos, preciosos. Terminamos. Informática. Chao.